Oye, Lucifer, me caes muy bien. Gracias por escucharme, ¿ah? No tienes nada que agradecer. Creo que puedo decir que he encontrado una nueva amiga. Salud por eso. Salud. ¿Seco? Seco. ¿Otro seco? ¡Otro seco! Salud. Salud. Lucifer, ¿alguna vez te han dicho que eres una mujer muy guapa? Lucifer, tú me gustas mucho. Y yo ya no puedo resistir la tentación de... Té. 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 Tito. Tito.